¡Vamos, vamos, vamos! Como sabéis nos dedicamos a la integración de la gente a través del deporte y buscamos que nuestra gente, nuestros deportistas, pues participen en diferentes eventos deportivos y diferentes deportes, pues como cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Entonces nuestro campo importante es la bocha y el lalon, que son deportes que son casi específicos de la paralisia cerebral y luego aparte tenemos secciones de fútbol sala que hacen discapacidades intelectuales tenemos un equipo de hockey que tenemos jugando en la división nacional y luego tenemos un grupo de expresión y movimiento pues que se dedica al teatro y a las artes plásticas y la forma de trabajo de los profesores, pues es a través de música y a través de expresión corporal, ¿no? En las jornadas que estamos haciendo como final de curso hemos hecho dos días de trabajo intensivo aquí en el Pabellón Deportivo de Europa de Leganés y nos hemos dedicado ayer todo el día al deporte de bocha y el lalon que ha sido específicamente, como os he dicho, de paralisia cerebral luego hemos hecho una demostración como final de temporada, como actuación final de la gente que está haciendo expresión y movimiento en el futuro de la temporada desde que empezamos en septiembre, octubre hasta junio y luego por último ayer hicimos un partido de unihockey entre nuestros chavales porque al salir fuera de temporada, pues la gente está de vacaciones ya entonces es complicado y difícil hacer que venga gente que no es de Leganés Encantado de que la gente que nos conozca un poco y que se animen a salir de casa sobre todo a participar en el deporte y bueno, pues hacernos todos un poco más iguales, ¿no? que al fin y al cabo es un poco el fondo del deporte lo que pretendemos todos es que haya igualdad a través del deporte o lo que sea pero que todos seamos iguales al fin y al cabo, ¿no? ¡Gracias!